Como audiencia, tienes derechos. Debes conocerlos para poder ejercerlos y ser parte de los televidentes críticos y participativos. Es muy importante que sepas que, para facilitar el acceso a las personas con discapacidad, la televisora ofrecerá en su programación servicios de subtitulaje y por lo menos un noticiero con lengua de señas mexicanas. Para más información consulta la página de defensoría.canal22.org.mx